Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video Esta vez, como pueden ver la versión Vamos a probar el mapa de Military Ops Si no estoy mal A ver, aquí está Ok, vamos a probar este mapa Porque se lo quitaron en la última actualización O sea, lo quitaron en 1.28 Pero bueno Así que, pues Voy a probar para ver que tal está Porque Yo solo probé una vez y ni me acuerdo como era Ok Ya se quedó con el mapa Que hay unas gráficas mínimas y no se me está cogiendo Bien Bien lento Ay, Dios mío, ya no está en patatas, está en low west En patatas, es una basura el juego Creo que vale No grabar en patatas Ok, aquí hay mucha papilla Estoy muriendo What the fuck Ay, recuerdo cuando recién salió esta actualización y el juego me cogía arriba de la computadora O sea, creo que no había optimizado nada Como pueden ver, bastante lento el juego Aló No hay nadie aquí Aquí se barra Ok, estoy preocupado porque no recuerdo nada de ese mapa En el monstruo que te acaba aquí Si me mata de sorpresa, pues me mató El lavo Allí es el mundo cruel A ver, aquí hay un tanque de error No me puedo ocultar acá abajo Ok, realmente me sorprende que se haya cargado esta skin aquí Ya que yo tenía en el 1.29 Cargada la skin en esta versión Esta versión Ni siquiera tenía la skin recuerdo Estaba con el default Y cuando salió recién el 1.28 Le puse el skin del Pikachu Y cuando salió esta, la 1.29 Y cuando salió esta, me dice el skin propio What the No Mataron a alguien aquí Ok ¿Qué es eso? Animal rastreo Voy a seguirlo Ok, ven aquí Papier de armada What the Fuck Por qué Tiene No tiene un brazo Y otro brazo Está hecho un pedazo Oh fuck Ok Lo ven Lo ven Lo ven Oh fuck Me llegó un mensaje de celular Me asusté Ay Dios mío Ok, vale Como pudieron ver Pues este tipo Está bastante Bien hecho O sea Ok Ok, me digo mensaje de celular Ay cállate Estoy diciendo Puedes jugar Me digo más O sea no es en YouTube Sino el conocido Brawl Stars Y otra cosa se me pega Horrible Ay Quiero ver si no puedo hacer Algo más en ese mapa Así antes estaba Y ahora soy así Sota el cambio increíble A ver A ver A ver Voy a poder ver Saber qué rayos Pasa aquí Porque es Un jugador Jamás he probado Hacer esto Ok Que me parece Si sirve Quiero ver El monstruo Oh Dios mío No hay razón Que me maten Tan rápido Mejor que tengo que con esto Voy a explorar el mapa Desesperando a jugadores Pero jamás voy a llegar Porque esto es Todo lo que he usado Juego Ok porque esto me parece No Ataque Te voy a hacer un video corto Oye que tan solo quería Recuerderte Ok bien Ok se le puede ver el hueso Allá abajo Que también A ver qué le habrá pasado Y pues bueno Aquí me despido O sea es un video de Cuatro minutos Treinta y cinco Pero es por Que pues no había mucho Que hacer en el mapa Tan solo ver el monstruo Y todo eso No olviden Suscribirse Y compartir Y también darle like Así que nos vamos Nos vemos En la próxima Chau chau